Bueno, ya aquí como que nunca decimos que ya estamos grabando, pero ya estamos grabando, y me da un enorme gusto, o sea... ¡Bravo! Te quiero mucho. Y yo a ti te quiero mucho, sí, somos amigos desde hace muchos años, muchos años. Cosas muy bonitas. Muy bonitas, sí, la verdad que sí. Ahora me da tanto gusto poder ver a mis amigos porque, pues, obviamente, por mil cosas se van enfriando a las veces las amistades. Claro, pero cuando quieres a alguien, quieres a alguien. Me ha tocado ahorita como todos mis amigos que me han buscado, como tú, y mucha gente que me busca para decir, oye, pues, estuve pendiente de ti, estuve viendo cómo iban las cosas. Y me da mucho gusto ir como recobrando otra vez ese... eso que vas dejando ahí. Es que lo vas dejando en el camino por circunstancias de la vida, ¿no? Pero hay afectos que son para siempre. Y hacen mucha falta, de la... mucha falta, y sobre todo cuando pasas por una... pues, una etapa, una crisis como esta, este... piensas en tantas cosas. Yo la primera... la primera vez que... O sea, yo tengo varias etapas, ¿no? Yo entré a esto por el COVID. Y como todo, estaba restringido, que no puede estar nadie contigo, todo era a través de teléfono. Sí, sí, sí. Es que es la enfermedad de la soledad. Es que es horrible. Mira, yo te lo digo ahora que es verdaderamente muy, muy, muy incómodo porque como estás tú solo, no tienes con quién hablar, no tienes a quién decirle cosas. Este... la medicina que te van poniendo... en esa época no había vacunas, no había medicinas. Nada, estaban experimentando todo. Pónganle esto a ver si funciona, ¿no? Lo bueno es que para mí funcionó, pero... pero ese inter, donde yo entro al hospital ya sin poder respirar, este... fue terrible porque eran noches largas, no podía dormir, entonces piensas y piensas. ¡Ay! Me sirvió mucho porque sí, obviamente, vi mi película de mi vida así... Completita. Completita. Este... y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, me fui preparando. Yo siento que Dios me fue preparando por... por etapas, ¿no? Porque yo, la verdad, ahora que ya tengo el tiempo de ver qué pasó, me doy cuenta que sí, Dios te va preparando para lo que viene. O sea, no es así de que ahí va y llega él y te... No. Él va... Primero va contigo en todo el proceso. En todo el proceso, ahí está Dios presente, ¿no? Y este... Pero ya cuando viene lo más fuerte, él hace... te hace saber que él está ahí. Que eso es increíble. ¿Siempre fuiste muy creyente? Mira, sí, pero no era... no era tan practicante. O sea, no... por cierto, no iba todos los domingos a misa ni cositas así, pero sí... sí desde chiquito yo tenía... me habían inculcado mi... mi fe, y te voy a decir algo, Adela, fue lo más importante para poder salir porque yo me aferré, como estaba solo también, me aferré a Dios y no lo solté, le dije, por favor, no me sueltes, vente conmigo a esto porque esto está feo, ¿no? Y eran cosas que iban pasando que decías, nada más te falta que... nada más te falta que te vea porque todo... es que todo venía pasando de una manera. Bueno, a ver, cuéntame un poco, todo está escrito aquí, ¿no? Sí, en este libro, sí. que se acaba de publicar hace unos días, se va a presentar en La Fil, en Guadalajara, que ya es la próxima semana. Ya, el fin de semana, vamos para Guadalajara. Para Guadalajara. Toño Mauri, Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro, cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y te da otra oportunidad, Editorial Urano. Y aquí platicas, pues... Mira, aquí empiezo desde que mis padres... Sí, porque me parece... Es chiquito, no es un libro enorme, ¿no? Para todo lo que pasa. Qué bueno, porque si no, luego la gente no lo lee. Sí, también, cuando lo ven un tabique... Ya no lo leen. Y este es muy fácil de leer, yo lo hice con Alejandro Pacheco, que es un maestro, entonces iba yo platicándole y él lo iba escribiendo. Ok. Cosas maravillosas, maravillosas. Y en este libro, pues quise platicar un poquito de los... De todo, ¿no? De cuando mis padres escaparon de Cuba, cuando la revolución, que fue muy... Pues todo eso ya es una historia. Bueno, cuento poco, porque como ves, el libro no es muy grande. Sí, exacto. Pero es sencilla eso. Sí, pero se entiende bien cómo fue el proceso de mis padres, cómo escapan, te tienen que escapar. Cómo mi hermana, Graciela, sale en el concurso de Capulina y de ahí a Mundo de Juguete, gracias a eso. Mundo de Juguete. Pero además fue una equivocación de mi mamá, porque mi mamá... Graciela tenía seis años. Ok. Y el programa de moda en esa época de los niños era Capulina, el programa de las aventuras de Capulina. Capulina. Y dice mi mamá que cuando llegó por los boletos había dos filas, una larga y una corta. Se formó en la corta. Pues sí. ¿Para qué hago este filón? Y entonces cuando llega le piden el nombre de ella y de la niña y pues mi mamá lo da pensando que es para el programa y le dicen venga el próximo sábado, porque era dos sábados, y venga por esta puerta y por aquí entra. Ah, perfecto. Entonces mi mamá y Graciela llegan al sábado siguiente. Por esa puerta. Por esa puerta y cuando dan los nombres le dicen no, usted no viene al programa, viene al concurso. Ah, se formó en la de concurso. En el concurso, sin querer, no iba a eso. Ok. Y entonces le dice ¿qué concurso? Ni siquiera mi mamá sabía. No, estamos buscando a la niña que va a ser la telenovela infantil de Mundo de Juguete. Y entonces pues mi mamá en ese momento le dio mucha alegría porque dijo oye, no solamente va a conocer a Capulina, va a estar con él. Guau, mi mamá feliz y bueno, ya llegaron ahí y se metieron al concurso. Guau. Pero resulta que ese día ganó y entonces pasó otra eliminatoria y ganó y así fue pasando hasta llegar a la final. Y ya en la final Graciela no ganó el concurso, quedó en segundo lugar. Ok. Entonces Graciela se fue, nos fuimos a la casa, estaba tristísima porque ella tenía mucho ilusión. Ya para esas alturas, ya para esas alturas. Yo sí quiero hacer la novela. Claro que quiero formarme en esa fila. No, bueno. Y Valentín Pimstein empezó a buscar a mi papá y entonces habló con mi papá y le dijo, le decía cubanito a mi papá, oye cubanito, hemos visto a todas las niñas, pero para la novela que vamos a hacer, la que nos queda perfecto es Graciela. Y mi papá le dijo, sí, pero Graciela no ganó. Me dicen, también vamos a hacer unas pruebas con las dos niñas y tal, pero para la novela no sirve mucho Graciela porque era dramático y Graciela lloraba mucho y muy fácil. Entonces Valentín se empeñó en que Graciela lo hiciera y después de un equis tiempo llegaron a un acuerdo y Graciela hizo Mundo de Juguete. No puedo pensar en otra niña para Mundo de Juguete, o sea, es Graciela. Ay, Graciela. No, yo, mira, fíjate, me pasó una cosa muy bonita porque cuando yo iba a visitar a Graciela Mundo de Juguete, yo entraba al foro y me salía, yo no quería ver Mundo de Juguete, en el foro de enfrente grababa el Chavo del Ocho en el foro de enfrente el Chavo del Ocho por eso ahorita que vi a Florinda Mesa me dio como una ya sabes, wow, y la pude saludar yo me cruzaba de niño, Graciela tenía siete o tenía nueve años me cruzaba a ver al Chavo del Ocho me metían al barril me sacaban del barril yo estaba todos los días ahí y al lado estaban los polivoces la criada bien criada o sea, era esa esa barra de programas en esa época ¿qué programas? ¿qué programas? la verdad no, bueno fue una etapa increíble porque nada más había seis foros en esa época y entonces pues yo iba creciendo con Graciela adentro de los foros entonces después de un tiempo Graciela hizo otras dos novelas y Marta Zabaleta abre la escuela de talento el centro de capacitación y como no había gente pues empezaron a buscar hijos de actores o familiares de actores y tal para la escuela y ahí estás tú y me llaman a mí entonces me dicen oye, se va a abrir la escuela si estás interesado le dijeron a mi papá yo tenía cuando entré al CEA bueno, en ese momento era el centro de capacitación pues yo tendría unos 16, 17 años el güero Castro era mi compañero de salón mira sí, sí, sí tenemos buenos recuerdos de esa época y este y pasó el tiempo ahí en la escuela era una escuelita sí, muy chiquita era una cosa muy sencilla y ya en el proceso viene el proyecto de Luis de Llano de hacer fresas con crema fresas con crema claro que eran pues todos los grupos cuando empezaron de los ochentas claro y entonces Luis le puso fresas con crema pensando en que iba a hacer un programa de televisión en una cafetería pero después con los grupos dice no, mejor ya tengo a Cachún Cachún ya tengo a Timbiriche voy a hacer a fresas con crema un grupo de chavos ok y nos va a ver que nos mandó a cantar y así fue como yo entré a la parte pues ya ya de esta carrera claro y entonces me quedé en fresas con crema ¿y cantabas? yo sí cantaba yo sí cantaba poquito pero sí cantaba ¿y cantabas? bueno te voy a decir en esa época era la época del playback sí, todos o sea cualquier artista que cantaba cantaba con playback porque no había todavía la tecnología claro de que llegas a un programa y pudieras cantar en vivo con Raúl Velasco todos con Raúl Velasco era más exigente y te hacía cantar en vivo pero vuelvo a lo mismo no había la tecnología ok todavía de cantar en vivo tenías que imagínate todo lo que se necesita claro ahora ya pero en ese momento todos cantábamos playback porque era lo que a lo que se podía usar ok pero es que muchos de los grupos pues nadie cantaba pues mira imagínate una época me vas a hacer decir cosas me van a regañar a ver venga mis ex compañeros me van a decir oye ¿qué pasó? este no pero en esa época pues mira tienes razón esa época era más de grupos y de rollo y de claro que salieran los grupos hoy es talento en esa época era mucha chorcha la verdad mucha chorcha y ahí se fue depurando porque muchos grupos desaparecieron a mí después de Fresas con Crema me buscaron para empezar a hacer telenovelas este y bueno primero tristemente Mariana Mariana que ya murió y que en paz descansé sí qué triste Mariana salió a hacer novelas entonces se quedó ese espacio de Fresas con Crema y entonces Mariana empezó a hacer telenovelas y después seguí yo me buscaron y yo dije pues mira yo ya veo el grupo como que ¿quién más estaba? Mariana estaba Mariana estaba Claudia Denise estaba Germán Andrés y yo Mariana Legareta entró fíjate Legareta entró cuando salió Mariana estaba buscando suplentes entró Legareta un ratito estuvo con nosotros no me acuerdo fue muy breve o sea desapareció el grupo sí ya ese grupo ya después ya se empezaron a desintegrar ya y fue cuando ya me quedé yo me quedé en las novelas porque ya acababa una novela y empezaba otra pero muchos años te quedaste en las novelas toda mi vida toda mi vida toda mi vida toda mi vida yo creo que te gustaba Rodel la actuación no me encantó yo cuando sentí ya las telenovelas dije uy 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 esto es lo mío esto es lo mío aquí soy y me gustó mucho es que también era otra época era una época distinta y me tocó trabajar con muchos actores que en esa época eran muy importantes hice Simplemente María y yo era el hijo de María con Vitora Rufo y esa novela fue un exitazo sí fue mi boom y ya de ahí empecé con otras primero Juan Osorio me llamó a dos novelas que el papel era más chiquito y la tercera novela que me llaman es Simplemente María y ahí sí pum de ahí después de esa ya empezaron a salir proyectos muy buenos que padre me fui me fui me fui conocí a Carla a Carla la conocí mi esposa la conocí todavía estando en Fresas con Crema ¿a poco? en XC2 ¿cómo la? ahí la veía una niñita que iba ahí y yo pensaba que era hija de alguien que trabajaba ahí en el programa jamás pensaste de quién era hija luego ya nos enteramos después había yo corrido me van a correr de aquí ¿qué me van a hacer? no pero mira empecé a analizar me va a matar que diga esto pero es la verdad empecé a analizar y dije oye esta niña está en todos lados y yo yo a cantar a XC2 y ahí estaba iba yo a una fiesta que nos contrataban y de repente ahí estaba yo decía oye esta niña conoce a todo el mundo y algo me confesó no pues es que te iba te iba siguiendo por donde ibas marcaje personal marcaje personal a ver se amerita este muchachito y por fin cuando ya formalizamos después no no formalizar pero cuando cómo empezaron a andar o qué pues mira es que fue curioso en esa época pues todavía seguía fresas con crema me iba a ver y ya cuando íbamos ya formales a mí hasta se me olvidan las letras de las canciones pero ya cuando cantábamos ya más hacia el final y cantábamos en vivo ok yo me ponía nervioso y me olvidaba y empecé a inventar entonces ya se moría la risa y bueno y mis compañeros me voltearon a decir güey qué estás cantando qué te pasa ya se me olvidó yo estaba nervioso pero ya lo que pasó es que me tocó un proceso donde donde el papá de Carla era presidente de Televisa claro en esa época ya cuando supe me dio mucho gusto porque cuando ella me presentó con sus papás el licenciado me saludó por mi nombre y me dijo qué tal fresas con crema o sea lo tenía sabía sabía entonces dije dije oye bueno empezamos bien porque por lo menos porque mira llevo casado con Carla 30 años 4 años de novios y te puedo decir que esa familia desde que entré a su casa por primera vez mi familia o sea el trato yo no venía de una familia importante ni mucho menos era el cantante de fresas con crema cantante de fresas con crema el que sí cantaba de fresas con crema lo es cierto a todos pero entré a su casa me acuerdo mucho que la primera vez que conocí a sus papás en su casa me dice Carla bueno íbamos a salir y me dice tienes que entrar a saludar a mis papás bueno que feliz estaba comiendo Rafael en su casa el cantante mira nomás y entonces me queda viendo así como diciendo a ver vamos a analizarte qué tal este muchachito para mi sobrina y me dice te tienes que portar muy bien con Carla porque si no no sabes lo que te estás metiendo y este desde el principio la relación con Carla fue muy bonita porque la verdad es que se dio se dio o sea es como hoy me doy cuenta que cada quien tiene su pareja desde ya en el destino está marcado también el destino el día que cruzas el día que no sé qué es el destino qué qué le pasa al destino conmigo espérate dale chance dale chance ya estamos en edad de merecer que el destino vas a ver la sorpresa que te tiene ya verás ya verás a ver si es cierto me tocó una etapa con Carla muy bonita oye y una familia increíble increíble entonces me sentí muy a gusto me sentí muy bien Carla una niña maravillosa desde el principio y hicimos muy buen click luego nos fuimos a estudiar juntos este bueno primero estábamos en el índice de ver cómo iban las cosas y me habla Marta Guayo te acuerdas de Marta Guayo que tenía un programa de videos en esa época y me dice oye te quiero presentar una amiga yo encantado yo estaba solito y entonces cuando vamos a recoger a Carla a su casa le digo ya la conozco es Carla ah pues mira qué bueno qué casualidad luego no que yo no creo que haya sido casualidad pero bueno qué casualidad qué casualidad claro salí con ella y esa fue la primera noche que salimos la primera salida y me dice Carla oye pero tenemos que alcanzar a mi hermano después de yo iba a un evento ok y entonces ella me acompañó me dijo pero yo acabando el evento tengo que alcanzar a mi hermano en una fiesta para que llegue con él a mi casa le dije bueno si esa es la regla vamos entonces pues acaba el evento tarde le digo Carla ¿quieres ir? y me dice no yo tengo que ir bueno pues vamos pues resulta que llegamos ya tarde a esta casa que era la fiesta y era el cumpleaños de Luis Miguel no entonces no 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 pero para la hora que llegamos esa fiesta fue la fiesta inolvidable de entrada a la casa ya salió un mariachi con todo roto lleno de merengue no mentando madres pues imagínate y yo le digo a Carla oye seguro que aquí es la fiesta porque aquí está densa está tensa o sea nunca te dijo ¿te dijo de quién era la fiesta? no nunca me dijo ok y llegas y ves no yo cuando me asomé la casa era para abajo y veía yo a todo el mundo corriendo y escondiéndose porque yo veía al burro Van Ranking con un extinguidor y a ya me lo puedo imaginar no desplazaron la casa pero entonces Carla y yo acabamos de llegar y no sabíamos ahí estaba su hermano pero este pero no nos imaginamos que pues nada ¿no? de este tema bueno la cosa fue que acabamos cantando en la calle a las 6 de la mañana era su cumpleaños y este en la calle él vivía en Tecamachalco estaba esa casa y este llegó otro mariachi después y la gente curioso porque sale a cantar a la calle y la gente de que vivía los vecinos salían a aplaudirle a pedirle canciones pues como no Luis Miguel a cantar a Irla a las 6 de la mañana a él mismo no bueno fue una experiencia esa fue mi primera salida con Carla le digo Carla nada más avísame la próxima vez a donde vamos a ver que me llevo puesto y modo de esto a ver sorpréndeme no no ya ya me daba miedo yo te invito a los conciertos de fresas pero no te voy a invitar a los cumpleaños de estos así peligrosos no pero fueron cosas mira a Luis Miguel lo conocí cuando estaba yo en la promoción de fresas con crema y me tocaba ir a siempre en domingo a Exetú y ahí conocí a Luis Miguel a su papá Miguel Bocé a Julio Iglesias al Puma todos íbamos de promoción y era que cantabas tres canciones y el que sigue y así fue y así crecimos yo a Miguel Bocé lo conocí pues en esa época crecimos en esa época de promoción ahora pues imagínate nos vemos y nos da un gusto enorme yo ahorita te cuento un proyecto que hicimos y este pero ahora me los encuentro con esa cosa de que nos conocemos desde hace muchos años y ahorita que me enfermé muchos me mandaron mensajes muchos 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 compañeros de novelas compañeros de esa época y me daba gusto porque los mensajes me daban fuerza me alegraba mucho y entonces se juntaba todo Adela son momentos que cuando viene lo difícil y viene toda esa energía pues se se multiplica Carla que es mi esposa que ha sido la verdad la verdad es que Carla fue la que la que se aferró y la que dijo yo saco a Toño porque yo estuve cuatro meses un poco como te empezaste a sentir mal nos contagiamos toda la familia mi esposa mis hijos los que estábamos en todos obviamente el mismo virus se habían ido de viaje vivíamos en Miami y la pandemia y la pandemia nos agarró en la casa pero estábamos ya todos en la pandemia entonces estábamos como todas las familias en la casa y nosotros nosotros teníamos fíjate para que veas cómo se van preparando las cosas nosotros ya en familia pues nos juntamos en la casa y rezábamos rezábamos por la mañana veíamos las misas ya ves que todo estaba cerrado los templos las iglesias todo entonces veíamos la misa y tal pero eso ya lo hacían antes no no así no no o sea en el encierro fue donde dijimos oye vamos a vamos a vamos a administrar el tiempo tú qué quieres y tú qué no pues vamos a rezar vamos a rezar porque es que ya veías venir una cosa horrible enteradas de muertos de cosas amigos decías oye esto está terrible nosotros rezábamos por eso pero ya te das cuenta después que es una preparación o sea en ese en esa en esa pandemia nos contagiamos cómo no sé pero nos contagiamos los cinco los saltaba y ya el virus por todos lados y ni siquiera sabíamos ni por dónde andaba entonces al contagiarnos me viene a mí mucho miedo porque digo oye este el esposo de mi hija que era su novio en ese momento tenía asma era asmático entonces dije donde a él se le complique Angélica que es una persona que era con nosotros toda la vida trabajando y estaba con nosotros tenía diabetes entonces yo decía Dios mío que no se que no se les vaya a complicar porque eran los casos que oías más sí claro pero yo en ese inter Adela me empecé a sentir muy mal y me empezó a subir la temperatura me solté el estómago este se me fue la respiración el olfato el gusto el gusto y entonces y ellos no entonces yo decía gracias a Dios yo soy el que estoy peor vamos a decir pero la cosa se fue complicando y complicando y si llegó un momento Adela que le dije a Carla y a Toño mi hijo le dije por favor llémenme al hospital porque me siento mal ahora se fue complicando muy rápido rápido muy rápido sí fue rápido yo me tardé también pero porque pensé que lo podía pasar ok pero por si te ayude un día a otro sí sentía la diferencia era enorme enorme la calentura subía muchísimo este todos los síntomas eran muy fuertes y cada día era peor hasta que dije a mí lo que me asustó mucho es que empecé a tener problemas para respirar jalaba aire y no podía entonces sentía que me ahogaba y ahí fue donde me dio miedo le dije a Carla llévenme llévenme al hospital claro en ese momento los hospitales estaban soldados estaban llenos sobresaturados no había camas entonces busqué a un doctor que en Estados Unidos salía en la televisión con todo el tema del COVID y le hablé le dije oye necesito que me ayudes tengo esto y esto y esto y no consigo camas no consigo hospital entonces me dijo vete al Montsain ahí de que está en Miami este ya hablé y te van a te van a recibir no era el doctor Fauci no era el doctor Juan un doctor el doctor Juan que es el doctor que está en la televisión en Univision y entonces yo lo veía pero jamás yo no lo conocía busqué su contacto claro y luego Lili Estefan y Raúl de Molina que son amigos míos luego luego los busqué este y se empezaron a mover y bueno ahí no había nada que hacer porque en ese momento ahí ni aunque seas el gordo y la placa y el otro y el otro no hay lugar y este por eso cuando algo es para ti es para ti este se había desocupado su espacio en el Montsain ahí de Miami Beach y el doctor Juan me mandó para allá yo fui con Carla y Toño mi hijo a urgencias y cuando entro al hospital hasta como que sentí dije yo me voy a ir mañana o me voy a ir al rato hasta les dije no se veían muy lejos porque a lo mejor me voy al rato este y entro a terapia entro a urgencias a urgencias me checan me confirman que tengo el COVID y me dice el de ahí me dice el enfermero vamos a esperar que se desocupe un lugar en terapia intensiva para subirte y yo dije caray terapia intensiva me suena como sí como muy grave alarma entonces ahí me preocupé y me suben un par de horas y me suben a terapia intensiva y me empiezan a hacer los chequeos placas tal y tal y este entonces yo ahí ya me di cuenta que yo no iba a estar unas horas que ahí iba a estar unos días unos días cuando empecé a ver todo el movimiento y hacer cosas dije ups esto ya no es como yo pensaba pensaba en ellos porque decía a lo mejor me están esperando y pues yo no voy a bajar ahorita no es el plan este lo siguiente fue avisarles y todo por medio del celular de las videollamadas era la única manera este y los días se empezaron a alargar las cosas empezaban a empeorar las noticias no eran buenas o sea todo iba como que poniéndose mal 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 y este y yo consciente dije esto esto no está no está bien y yo no podía respirar todo mi problema que más me agobiaba es que yo jalaba aire y no me entraba el aire entonces me ponían oxígeno ok pero yo cada vez veía que me ponían más oxígeno más oxígeno y me seguía faltando el aire y el respirador no podía no podía llegó un día Adela una noche que ya ya no podía más o sea me sentía demasiado mal yo vi que todo se empezaba a desvariar y entonces se me dio mucho miedo y le pedía a mis enfermeros que le dijeran al doctor que me entubaran que ya me entubaran porque yo estaba yo lo pedí yo lo pedí pero fíjate vamos a ir por pasos para que veas como todo va una cosa por otra y otra en el momento que me empiezan a entubar colapsan mis pulmones si yo no hubiera pedido que me entubaran y colapsan los pulmones hubiera sido otro proceso completamente distinto entonces coincidió que me estaban preparando para eso entonces pasó luego fue todo tan rápido Adela yo me acuerdo bien de todos esos momentos cuando yo dije esto y viene el doctor y me dice ¿estás consciente de lo que me estás pidiendo? sí sí estoy consciente sabes que es la antesala muy probablemente de que ya no despiertes sí, sí lo sé dice perfecto entonces me hacen firmar un papel me empiezan a preparar pero es todo con tal rapidez que no me da tiempo ni siquiera de hacer una videollamada es lo que te iba a decir si les avisaste por un mensaje ¿tomé la decisión de esto? es que no daba tiempo entonces yo veía que me quitaban me ponían me hacían entonces agarré mi teléfono y en el inter grabé un mensaje y ese mensaje era una despedida era yo ya estaba consciente a donde iba y dije quizá no vaya a despertar y en ese mensaje me despedía de Toño me despedía de Carlita de Carla pero era muy difícil yo estaba dando un mensaje yo decía por dentro qué feo ok si la voluntad de Dios que me vaya pero qué fea manera de despedirte decir adiós o sea me sentía muy triste en ese momento me hubiera querido un abrazo un beso algo la mano la mano que te toca nada no había nada y cada vez oía que se ponía todo peor y entonces le dije al enfermero dígale a mi esposa que aquí grabé un mensaje para ella para que lo busque y le di el teléfono en ese momento Adela empecé a entrar al proceso de dormirme ya cuando iba a salir del cuarto yo tenía mis manos así sobre las piernas y lo único que pensé en ese momento es Dios dame la mano no me sueltes y acompáñame porque no sé a dónde voy y yo sentí que en mi mano derecha lo sentí perfecto cómo se cerraba y dije yo no la cerré te prometo que no es sugestión yo no la cerré y veo que mi mano se empieza a hacer así y yo volteo y veo todo y me entró una calma como si no fuera yo el que estaba ahí y empiezo a ver y en cuestiones de minutos me quedé dormido de ahí no desperté hasta cuatro meses después cuatro meses después y ya me enteré de todo lo que pasó en cuatro meses me conectaron una máquina que se llama ECMO que te la conectan te la conectan aquí a la yo me confundo un poco con la femoral y la otra la vena esta importante las arterias las arterias entonces me conectan la aorta entonces te conectan de la aorta a la femoral entonces un tubo sale por aquí y el otro entra por la ingle ¿qué hace esa máquina? desconecta los pulmones hace la función de pulmones para que pueda salir la sangre y volver a limpiarla esa máquina no la puedes usar más de 15 días porque es una máquina artificial yo estuve cuatro meses conectado con esa máquina y ahí era donde los doctores estaban muy preocupados porque si es que es demasiado tiempo o sea no nos ha pasado tanto tiempo conectado en un ECMO tantos meses de coma y fueron preparando a mi esposa a Carla y a mis hijos poco a poco diciéndoles pues no sabemos qué va a pasar o sea no sabemos si se despierta primero y cómo va a despertar pero fue mucho mucho más duro Adela porque en el inter que yo estuve en coma cuatro veces le dijeron a Carla a mi esposa que yo no pasaba las siguientes horas tuve una hemorragia interna y ahí fue la primera vez que le hablaban y le dijeron señora nos da mucha pena está pasando esto pensábamos que no no pasa de dos horas entonces Carla pobrecita recibía la nota la noticia y tenía que ver cómo se las daba a mis hijos a mis hermanas a mi mamá o sea ella era la que pues la que llevaba el barco sí entonces este Carla consiguió entrar cuando yo estuve en coma consiguió entrar tres veces a verme cosa que estaba prohibido pero ella consiguió de la manera porque era ya tan malo yo estaba ya en una situación tan delicada que la dejaban entrar porque quizá era la última vez que me veían entonces fue muy impresionante para ella verme así me lo dijo después me dijo quiero borrarme esta imagen que tengo de verte en el coma no no terrible y luego este pasaron varias cosas y le hablaban después de cinco horas y señora este pues Toño está respondiendo le pusimos tal cosa vimos que que era una hemorragia el sangramiento que tenía entonces ya lo paramos o sea las cosas venían y la solucionaban ok entonces ya otra vez agarraba su fuerza entonces ya cuando cuando me iban a despertar que decían ya tiene dos meses vamos a despertarlo otro problema una infección en la sangre no me acuerdo como se llama sepsis si sepsis dos veces medio y ahí si los doctores le dijeron señora esto si está complicado le vamos a poner los medicamentos pero te infecta toda la sangre es muy difícil dos veces y la tercera fue por la que me fueron después de la vesícula para quitarme la la vesícula se hicieron unas como piedritas y me infectaban o sea toda la sangre otra vez entonces fueron todos esos procesos Adela que pobres porque ahora que lo platico con Carla y con mis hijos te enteras de todas las cosas la pasan muy mal muy mal además cuando yo despierto tengo la sensación de que había pasado nada una semana cinco días y los doctores ya me habían hecho la traqueotomía los doctores le dicen a Carla mi esposa le dice no le digas cuánto tiempo estuvo dormido porque se va a descontrolar lo que él te pregunte tú le contestas entonces venía el cumpleaños de mis hijos y le decía Carla ¿qué les vas a hacer de cumpleaños? y la pobre se quedaba un ratito así callada y me dice ya pasó yo como que ya pasó si cumple en octubre ¿qué día es hoy? y estamos en noviembre y entonces hago la cuenta y digo ¿cómo? o sea estuve cuatro meses en coma meses cinco obviamente si se desvario todo porque dice pues sí claro ¿cómo puede ser? sí muy fuerte muy fuerte y obviamente yo ya venía muy desgastado ya no podía hablar ya no tenía masa muscular no tenía movilidad nada cuatro meses cuatro meses perdí todo perdí todo 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 llegan los doctores con Carla y le dicen señora tristemente médicamente ya hicimos todo médicamente ya no hay solución para Toño lo que le recomendamos es que se lo lleve a su casa con respirador y esperar quizá una semana o dos máximo y Carla dice no no lo voy a hacer no puede ser tiene que haber algo tiene que haber algo está vivo uno de los doctores le dice bueno una opción y la única sería un trasplante pero él no califica porque él está demasiado débil demasiado desgastado para un trasplante para un trasplante imagínate lo que es un trasplante y de pulmones y de pulmones entonces los doctores la verdad lo descartaron pero Carla no lo descartó pues esa es la única voy por esa y se empezó a mover Adela no yo le estoy agradecido a Carla porque me salvó porque me porque se movió y porque Dios le dio la fuerza para empezar a investigar y si efectivamente en cinco lugares me rechazaron que decían no califica no califica porque esta persona está muy débil no va a soportar un trasplante y por sus condiciones no además yo venía de COVID entonces estaba como que no 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 o sea ni por dónde haberle ni por dónde hacerle y el último lugar que me quedaba el último lugar de trasplantes que me quedaba este vieron mi caso y dijeron pues somos los últimos y no este señor pues ya pierde todas las esperanzas entonces hablan con Carla mi esposa le dicen lo vamos a recibir pero vamos a ver si él puede fortalecerse en dos o tres semanas para que para por lo menos pararse que tenga fuerza para aguantar una operación de un trasplante que dura ocho horas y media y no te cuento el rollo de los pulmones como los quitan y los ponen entonces era muy entendible entonces Carla se dio la tarea de pararme me paró me fortaleció me puso a hacer ejercicios yo no podía moverme me movía creo que unos dedos así era lo único que podía y entonces entre los doctores entre ella y el equipo pues me empezaron a hacer todo a hacer todo a hacer que yo tuviera esa fuerza y yo le eché muchas ganas la verdad es que es lo que te iba a decir le echaste muchas ganas o las perdiste en algún momento las ganas y decías ya no ya un día un día es que me acuerdo y sí sí duele un día una noche yo ya llevaba casi tres semanas en este proceso de fortaleza y ya no podía de la sabes que es como una sensación de que sabes que esa noche se acaba todo entonces hablé con Carla le dije gorda sé que has le has echado todo lo que ha sido parte tuya para sacarme adelante pero ya no puedo le dije ya ya la verdad es que ya no tengo ya no puedo ya no tengo fuerzas mira como estoy y pobrecita porque ella sufría muchísimo ella peleaba conmigo no me decía aguanta un poquito más ya van a llegar tus pulmones yo ya sabes que yo llegué a pensar que me tienen aquí simplemente para que para que yo no sienta que ya en cualquier momento me voy a ir claro lloramos esa noche rezamos esa noche completa y a las 7 de la mañana entra el doctor y me dice ya llegaron tus pulmones ya se me hace la piel chiquita ahí fue donde yo volteé es que estás aquí porque si no tú sabes lo que tengo yo adentro y luego me di cuenta de esa presencia de Dios porque esos pulmones no me los pudieron poner los que llegaron siempre te preparan te tienen preparado porque el trasplante tiene que ser inmediatamente y entonces estoy yo ahí en ese proceso listo para el trasplante y como a las 7 de la noche te estoy hablando todo el día sube el doctor y me dice Toño me da mucha pena de verdad nos apena mucho pero no te vamos a poder poner estos pulmones no están en condiciones no eres compatible mucho con ellos si te los pusiéramos te pasarías toda la vida en tratamientos oxígeno y no creemos que esa sea tu situación o sea eran unos pulmones afectados pues yo no sé no sé no sé pero pero fíjate como cuidan todos los detalles dicen no pues si le ponemos estos pasos y los por sacarlo del problema y lo vamos a dejar después así ellos me dijeron por lo general cada dos días llegan órganos porque es un centro de acopio de órganos y entonces me dijo el doctor vamos a darle dos días más tú puedes aguantar dos días más y entonces a mí cuando vi que si era real me di cuenta porque como yo pensaba que me estaban nada más alargando dije oye no sí ahí o sea sí 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 me voy a esperar me entró una fuerza en ese momento Carla también este se motivó muchísimo mis hijos todos y a los dos días llegaron los otros pulmones a los dos días entra el doctor con una felicidad y me dice Toño llegaron tus pulmones ay Dios ahora sí los buenos porque dijo ya los analizamos están uno de los doctores dijo son los mejores pulmones que me ha tocado poner en mi carrera o sea están perfectamente wow ya luego me enteré que mi donador fue un muchacho de 28 años entonces yo me imagino que sus condiciones eran buenas debería haber yo creo que fue un accidente o algo total que pues ya me preparan para el trasplante y yo iba con una ilusión decía yo sabía que era mi última oportunidad pero yo sentía tantas cosas en ese momento pensaba mucho en mis hijos en mi familia en todo y siempre yo hablaba con Dios como estoy platicando contigo decía oye échame la mano ayúdame mira yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro este total me preparan y entro al quirófano despierto una nave espacial si llamar a sus teles equipos todo el mundo como astronautas yo estaba nervioso porque yo veía todo entonces se acerca el doctor el cirujano y me toca aquí del hombro y me dice Toño ya vamos a empezar ya vas a dormir pero queremos que estés tranquilo queremos que duermas tranquilo y acuérdate de una cosa la mano que mueve mi mano es la mano de Dios te dijo el doctor cuando me dice eso me viene una paz que dije Dios está conmigo porque me está mandando un mensaje con el doctor la mano que mueve mi mano es la mano de Dios que te lo diga un doctor que él sabe que esto aquí y esto acá eso me dio una fuerza como no te imaginas en ese momento dije voy a salir porque Dios me está o sea voy a salir y me dormí y cuando desperté lo primero que vi todo lleno de tubitos por todo pero feliz yo decía desperté llega el doctor me quita la máscara y me dice yo todavía tenía el respirador me quita la máscara el oxígeno y me dice respira y fue teniendo un pánico y no sabía qué hacer y pues jalo el aire y entra el aire y sabes cuántos meses no puse no tenía esa sensación y respiro digo qué cosa tan impresionante algo que lo das por por hecho respirar respirar cómo se convierte en algo tan necesario tan y cuando siento así el entrar al aire dije ya estoy ya voy ahora vamos para arriba ahora vamos a echarle todo lo que pueda y vamos y todo de la fue fue muy positivo de ahí en adelante las cosas se fueron funcionando de otra manera ya tenía el trasplante yo sabía que tenía que regresar a otra quiero a que me quitara la vesícula eso lo sabía yo tenía una manguerita no sé cómo se llama esto una sonda hasta que me quitaran la vesícula entonces pues nada esperé tiempo volví a entrar esperé un mes porque yo estaba acabado de trasplantar claro ahora imagínate una infección le digo oiga doctor no me lo hubiera podido haber hecho ahí ya que estaba no aquí no hacemos combos sí no aquí no 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 este y empezó el proceso adelante un proceso ya diferente porque ya carla estaba conmigo me acompañaba estuvo atado todo el tiempo ahí yo después de un tiempo precisamente en estas fechas el 15 de diciembre cumplo dos años de mi trasplante este 15 este 15 dos años gracias a dios y en ese inter cuando me acaban de trasplantar pasan yo creo que habían sido poquito tiempo porque el 24 de diciembre de regalo el doctor me dice vas a poder ver a tus hijos imagínate que no los había visto desde que entré por el coma no entonces me preparan wow me preparan para bajar a la terraza de la cafetería porque ellos no podían entrar donde estaba yo me preparan con todo para yo poder verlos ay no 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 un momento a del día te imaginaras llore 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 no yo cuando los vi pero cuando los abracé dije aquí estoy o sea yo pensé que eso ya no iba a pasar no iba a pasar los abrazo salgo a la terraza y cuando salgo a la terraza y respiro otra vez que estaba el hospital estaba en medio de un bosque y me llega el olor ya no del aire acondicionado del hospital no no del verde de afuera se me salieron las lágrimas dije ¿qué es esto? o sea ¿cómo cómo en algún momento no te das cuenta de lo que estamos de lo que tenemos? los abracé estuve con ellos media hora fue un encuentro maravilloso lloradera por todos lados no bueno es que es que la verdad por eso digo que es un milagro porque la verdad mis doctores me lo dijeron me dijeron Antonio ya no tenías nada o sea ni siquiera calificabas para el trasplante o sea el que te paró de esa cama se llama Dios porque tú solo no hubieras podido y Carla que es un ángel porque Carla me agarró y es que no me dejó Carla si los doctores le dijeron ya háblalo a tu casa pues igual hubiera hecho bueno se hizo lo que se pudo y me lo llevo a mi casa no Carla dijo está vivo voy por todo y esto Adela nos ha cambiado la vida a todos a toda mi familia a mí yo soy otro otoño cambié completamente porque me di cuenta de muchas cosas y este y ahora estoy viviendo una etapa muy bonita porque empiezan a cambiar tus tus rutinas empiezan a cambiar tus cosas tu manera de ver las cosas mira ahorita las cosas vuelven las cosas saben las cosas tienen color o sea la vida es es cuando dices wow porque a partir de ese día al día de hoy que estoy contigo no hubiera pasado si yo me hubiera ido yo tenía una ilusión enorme de entregar a mi hija el día que se casara una ilusión enorme yo se lo dije al doctor porque los doctores me preguntaron ¿qué vas a hacer si te salvas? ¿qué es lo primero que harías? le dije mire doctor pues yo antes de entrar aquí mi hija se iba a casar no se pudo casar porque yo entré al hospital y yo me acuerdo que ella me dijo papito yo te voy a esperar que salgas para casarme ahí estaba con con mi yerno que es sevillano venía de España a casarse con mi hija y no se pudo en más ya no pudo ni regresar se cerraron todos los aeropuertos y él estuvo ahí presente todo el tiempo y era mi ilusión llegar a poderle entregar y el doctor se emocionó mucho o sea no se esperaba con respuesta eso es lo que tú quieres hacer le dije es lo primero que quiero hacer lo vas a hacer a tal grado que mis doctores estuvieron en la boda de mi hija y me acompañaron a entregarla y ese día para mí era si se pude o sea Dios tú sabes que esto era lo que yo quería cuando yo estaba en coma y salí del coma y pude tener conciencia se acercó Toño mi hijo y me dijo papá dentro de todo esto mal te tengo una muy buena noticia dije ah pues pues dámela por favor la necesito me urge y me dice porque te adelanto antes como pasó todo con mi hijo Toño hice una productora porque a él se le ocurrió hacer una serie que me encantó y le dije para hacer esa serie tenemos que hacer una productora y juntos preparar todo entonces le hicimos empezamos a preparar las cosas y fue cuando me enfermé ok cuando viene esto que te platico y Toño me dice te tengo una buena noticia y le digo ¿qué pasó? me dice ya vendí la serie o sea que mientras yo estuve dormido él se abocó dijo para que mi papá cuando despierte ya esté todo listo wow este no y se voló la barda se la vendió HBO que ya sale en febrero se estrena la serie este y te digo una cosa me dio tanta ilusión verlo a él entusiasmado como diciendo papá vamos a hacer la serie papá yo decía no puedo creer no puedo creer que yo vaya a tener esa oportunidad de lo que habíamos empezado de lo que se quedó pendiente de mis pendientes y fue maravillosa y fue maravillosa la experiencia fuimos a Guadalajara a filmarla una serie preciosa ahora que la vean es una serie linda ¿cuándo la filmaron? la hicimos hace exactamente un año en Guadalajara que es la ciudad de los mariachis donde nace se llama el mariachi se llama mariachis solamente mariachis y esta es la historia de una familia de mariachis entonces el elenco pues es Pedro Fernández viene Badir Derbez con nosotros viene Consuelo Duval Alberto Estrella una muchacha española que viene a hacer un papel de española que está muy bien hecho o sea se hizo un elenco padrísimo porque yo trabajé con ellos varias veces en mi vida fuimos compañeros de novela o de algo entonces me dio una alegría poder ¿quién escribió la serie? esta serie la escribió Frank Ariza y con otra persona Marcos Lagarde este curioso porque Frank es español pero le agarró el sabor perfecto al sentido Toño le iba más o menos ubicando y quedaron estos son ocho capítulos que hicimos de veras es una serie maravillosa o sea tiene tantos mensajes tiene cosas que son importantes de ver no tiene violencia no tiene sexo son de esos proyectos que los ves y dices que rico me quedo tranquilo y se tocan puntos delicados que también cuando los vas viendo te hacen pensar y cuando ves este tipo de contenidos Adela te das cuenta que hacen falta estamos un poco saturados de violencia de prender la televisión en una serie de violencia y otra de sexo y otra de porque ya todo ya no tiene mucho control ¿no? y cuando ves algo blanco solo bonito te deja tranquilo mira cuando yo acabé de ver la serie completa ya armada y hecha dije wow es que así era como la queríamos y nos dio mucha ilusión hemos trabajado mucho en ese proyecto pero te das cuenta que desde que Dios me dio la oportunidad de salir de todo esto me han ido pasando cosas maravillosas cosas buenas se casó tu hija se casó mi hija hicimos la serie de Miguel Bosé oye esa serie de Miguel Bosé la hicieron en esta misma productora no o en la de Bastón la hicimos yo tengo estoy asociado con una persona en Miami desde hace muchos años por eso vivía yo allá y teníamos una agencia hicimos una productora para hacer la serie de Miguel Bosé ya y entonces esta productora junto con la de Pepe Bastón ok y esta ay la española Macarena Díaz los tres hicimos la la producción de la serie a mi gran parte de la filmación me tocó cuando estaba en coma entonces yo no me enteraba ya mucho ya cuando regresé del coma me pasaron muchas escenas y lo pude ver pero me tocó antes cuando todavía el tiempo de reunirnos con Miguel y a que nos contara su historia y lo que él quería decir eso si me tocó y entonces yo la verdad estoy fascinado porque es la historia real de Miguel y como yo lo conocía desde los ochenta y contado por él claro y supervisado por él y está el libro ya además y supervisado el libro no está tan relacionado con la serie el libro como que es aparte pero que es la vida de Miguel también es la vida de Miguel desde otro punto de vista claro aquí aquí sí toca hay cosas muy 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 delicadas sí yo de familia y de cosas entonces pero todo todo narrado por él contado por él o sea aquí no se contó nada que él no quisiera y además es importante destacarlo él quiso contar todo entonces cuando ves la serie pues sí te das cuenta que no está escondiendo nada porque la serie pues obviamente pues qué bueno es que yo creo que para eso es una serie yo estoy de acuerdo Adela yo creo que cuando vas a hablar de una persona y sobre todo un artista y más del nivel de Miguel que mucha gente pues conoce cosas pero no todas entonces eso también te causa como el interés de verlo y entonces empiezas a ver la relación con su papá la relación con su mamá esto lo vas a ver en la serie y de ahí se derivan tantas situaciones yo vi los dos primeros capítulos ¿ya los viste? ya los dos primeros la serie se va poniendo como en crechendo son seis seis el final me encanta obviamente no lo voy a decir pero me encanta el final es increíble nos vamos a quedar con ganas de más sí y yo creo que la serie da para más la vida de Miguel da para más bueno es que la vida de Miguel la serie de Miguel da para más hay cosas que aquí no tocamos pero porque no había ya tiempo pero muchas o sea y es que es una trayectoria muy larga Miguel tiene varias etapas ¿no? en su vida entonces pues aquí se tocan etapas pero no todas y él tiene muchas ganas de seguir contando entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa ay ojalá está muy bien hecha la verdad o sea el casting el casting es muy bueno no manches o sea ese que actoras ese escuincle actoras no José Pastor es un monstruo es una maravilla se parece a él canta como él habla como él y en la vida real así lo ves es un muchacho con un talento maravilloso Iván Sánchez ni se diga no Iván Sánchez bueno es un actor es un actor pero a mí el muchachito me sorprendió muchísimo y él canta en la serie sí y canta igual que Miguel José o sea es el caso de Boneta que cantaba muy parecido a Miguel muy bien cantaba muy parecido a Miguel a Luis Miguel este es el caso este chavo de veras que bruto oye Luis Miguel y vos todos ellos siguen cercanos a ti sí bueno Miguel sí está muy cerca de mí ahorita porque con la serie pues ha estado muy pendiente de mí Luis Miguel en un momento con mi cuñado me mandó un mensaje este y yo no lo he visto desde que salí de lo de de la enfermedad no lo he visto pero me mandó dos mensajes muy bonitos y este y gente que yo hace años que no Adela que no veía o no sabía de ellos y aparecieron sí oye Toño hemos estado muy presentes y Toño esto y gente que no conozco a veces cuando salgo de la misa salgo y se me acercan la gente oye lo vi con Adela exacto y oí la historia y la verdad me conmovió mucho y me fortaleció mi fe muchísimo porque yo lo que quiero platicar en este libro es tocar temas tan importantes como es la esperanza la esperanza de que de que nunca te caigas de que digas yo puedo yo sí puedo yo hasta me robé una frase de la de la canción que dice saber que se puede y querer que se pueda o sea tiene que ir junto las dos cosas eso es básico tener esa fuerza decir sí lo voy a lograr esa fuerza pues también depende de muchos factores tu familia claro que esté atrás de ti empujándote que estén contigo o sea esa es una fuerza y obviamente en mi caso te lo digo mi fe mi fe me fortaleció como no tienes idea y se fortaleció tu fe muchísimo mira yo hice un compromiso con Dios y lo voy a cumplir de que si yo o sea yo hablé con Dios una noche le dije señor si es tu voluntad que yo me tengo que ir pues te doy gracias por esta vida tan maravillosa que me has dado estoy feliz lo que me diste pero pues me encantaría y la lista de Santa Claus si me das chance quiero hacer esto y esto y esto pero sobre todo yo le dije yo le dije a Dios le dije a Dios yo quiero compartir este testimonio porque sé que tú estás presente aquí yo quiero compartirlo y que la gente que lo quiera recibir o lo reciba pues sienta algo que lo toque y fue la intención con la que hice este libro y yo se lo yo me comprometí con él y lo voy a hacer adelante o sea es parte de lo que yo siento que es mi misión de aquí en adelante transmitir este mensaje porque porque la verdad yo sí siento que esto es un milagro o sea ya cuando los doctores te dicen que ya no hay nada que hacer ya estás en manos de alguien que no puede ser más que uno o sea dicen que es un milagro es un milagro es un milagro y este y si quiero hacerlo y estoy muy comprometido Adela con el tema de los trasplantes y de la donación de órganos estoy colaborando con un movimiento que hay aquí en México que se llama Héroes por la Vida que encabezaba Vanessa Slim y es un movimiento maravilloso porque ellos lo que hacen que bueno porque no tenemos esta cultura no hay cultura no hay cultura en México no hay ellos lo que hacen es promover la donación de órganos y entonces por atrás a su vez nosotros empezar a buscar la manera por decirte trasplante de pulmón no se hace en México pero si los doctores vienen no es lo que yo te iba a decir claro no creo si los doctores vienen se podría hacer sin ningún problema tenemos una la infraestructura y todo tienen que venir los doctores que lo hacen para ir introduciendo pero se requiere de dinero se requiere lo básico los pulmones entonces ¿qué pasa? la gente tiene miedo porque yo he platicado con mucha gente que me busca para decirme oye pero ¿cómo hacemos los trasplantes? más bien ¿cómo dono mis órganos? ¿a dónde hablo? no hay información no hay información suficiente y luego hay mucho miedo mucho miedo la gente piensa que va a donar los órganos y los van a vender y si efectivamente hay un tráfico de órganos gigantesco en este país gigantesco y en el mundo pero si se logra hacer como es un sistema que ya está hecho en Estados Unidos se puede implementar aquí vamos a terminar con eso porque se hace directamente a través de no hay forma de que se desvirtúe y entonces sí se puede hacer ahora mira Adela y eso es importante comentarlo si por eso te lo pregunto hay que prevenir siempre yo tenía mi seguro normal como yo estoy seguro que tú lo tienes y mucha gente es un seguro de gastos médicos médicos mayores es más yo iba a sacar la cláusula del trasplante porque yo jamás dije esta cláusula yo no la voy a usar para qué la pago si no la voy a usar y Carla fue la que me dijo déjala es un paquete te están haciendo un paquete y ahí va incluido déjalo yo lo iba a quitar imagínate hoy te digo que gracias a haber tenido ese seguro yo pude librar en la cuestión económica este proceso porque es costosísimo y los seguros sí te cubren yo en mi caso el seguro me cubrió todos mis gastos yo no yo no pagué ni las terapias intensivas ni el coma ni el hospital ni el trasplante pero si hay casos de personas que no tienen seguro y llegan allá hay un niño que se llama Antolín mexicano que le hicieron un trasplante y no tenía seguro y el papá era entrenador técnico en un equipo de fútbol y ellos se vieron la manera de ver cómo pero inmediatamente ves la reacción de todo mundo o sea ellos abrieron las redes sociales y la gente empezó a aportar y si hay fundaciones a nivel mundial que ayudan muchísimo a la gente que no tiene recursos es que estás hablando de la vida estás salvando la vida no tiene precio no tiene precio y aunque tengas todo el dinero del mundo no lo puedes comprar no lo puedes comprar no lo puedes comprar y la gente dice ay pero es que seguramente tú lo compras imposible tú llegas a un lo que sí cuando está yo tan grave que mi situación era muy delicada entonces te van poniendo la lista si me mandan al final de la lista pues yo no lo cuento obviamente te ponen así entonces ellos mandan nivelando las listas de espera pero te das cuenta Adela que este proceso es una persona que done sus órganos salva a ocho personas sí es impresionante a ocho a mí los pulmones a otra persona sí el corazón y yo tengo una ilusión de conocer a la familia de esta persona cuéntame este cuando cumples un año puedes hacer una carta y mandársela a la familia que tú le pides si hay la posibilidad de conocerlos y yo tenía mucha ilusión yo como que sentía que sí se iba a dar y de repente mando la carta hace un año y nada nada de respuesta ni nada y dije bueno Dios sabe Dios sabe también entonces lo comento con mis doctores y me dicen Toño la mayor parte de las veces no pasa el año pasa después de casi tres, cuatro años que la familia no quiere es que tiene un luto o sea también ponte a ver del otro lado o sea es una familia que perdió a un ser querido de 28 años y a lo mejor quieren quedarse con esa imagen o algo pero dicen los doctores que han tenido la experiencia de que después de un tiempo ellos son los que buscan al receptor fíjate quieren ver dónde están y está bien porque ya pasa tiempo y ya ves que realmente funcionó ese trasplante claro también también es importante entonces yo no lo conozco todos los días le doy las gracias todos los días me lo imagino un día es güerito otro día morenito y otro día ni imaginaciones no da porque de 28 años es un joven y no quiero acomodarme mucho en eso yo lo que hago es darle gracias a él y a su familia porque porque si tú donas los órganos y tu familia a la hora de la hora dicen que no aunque lo hayas inscrito como lo hayas hecho la última palabra es de tu familia por eso tiene que haber un acuerdo previo claro entre todos y eso es lo bonito que sabes que de verdad están todos involucrados en esto no hay nadie que diga no pero nosotros no queríamos no 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 todos están de acuerdo antes de este evento en tu vida tú estabas inscrito en algún lugar para donar tu órganos sí pero nunca nunca me pasó por la cabeza déjate yo donar mis órganos tú que yo fuera un receptor de órganos o sea es que así pasa nunca y hoy pues obviamente para mí un hombre joven no estás preparado sinceramente no estás digo cuando vienes con un problema de tiempo como una fibrosis o como una cosa así pues te da tiempo de irte preparando claro pero cuando es de golpe cuando sabes que es tu último chance todo cambia todo cambia de verdad te trastocó en todos sentidos en todos sentidos tu dinámica familiar cambió maravilloso claro muchísimo muchísimo hay una unión que de por si éramos una familia muy unida muy unida pero ahorita pues todo aparte mía de mi familia gira alrededor mío Carla no se me separa un segundo me ayuda en todo Carla es un ángel mis hijos Toño dejó su carrera por cierto a Carla la había aquí afuerita siempre estamos estamos juntos Toño tuvo una conversión muy fuerte y eso me da me da una satisfacción porque lo veo tiene 24 años hoy los chavos de 24 años no están en este mood y entonces lo veo pero lo veo tan ilusionado y tan metido fue muy fuerte lo que pasó entonces esa fuerza de todo esto que te conté se distribuye en tus hijos y en todos lados en mi familia mis hermanas Graciela Fef y mi mami mis cuñados la familia de Carla lindísima pidió por mí rezaban por mí todos los días tanta gente que me habla y decía oye es que nos juntamos a rezar por ti hicimos una cadena de oración todo eso Adela es una fuerza que se te viene te viene con una energía o sea yo estaba en el hospital y de repente yo sentí que no era yo que está ahí acostado no soy yo yo no me sentía ese y yo estoy seguro que es es parte de toda esa fuerza que se crea alrededor y ahora ver a mis hijos así Carla mi hija está con su bebé ya soy abuelito fíjate las bendiciones después de después de las cosas difíciles empiezan a llegar empiezan a llegar y yo las veo de otra manera Adela ya yo percibo todo disfruto todo estoy consciente que ya son momentos ya lo que pasa mañana es de regalo lo que pasa mañana es regalo he podido hablar con ellos de la muerte ya hemos podido que si nos agarra por algún motivo una situación pero ya sabemos realmente lo que sentimos todos nosotros es que además Toño lo que sufre la familia cuando hay una enfermedad cuando hay un enfermo en la familia todos sufren mucho desde su rol y se sufre mucho hay mucho dolor todo el tiempo mucho mucho Adela porque en mi caso yo me dormí cuatro meses no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada tuve muchos sueños pero no me acuerdo de nada de lo que me cuentan pero ellos imagínate las veces que les hablaban ya despertó no despertó para decirles a horas un par de horas para que se vaya váyase preparando mentalmente pues imagínate todo lo que ellos recibieron eran golpes y golpes así la mi hermana me contaba me decía Toñito es que no podíamos festejar nada o celebrar algo porque en cuanto nos daban una buena noticia venía una mala y te necesitaban desconectar era mucho tiempo lo que ya llevabas así entonces también corrías el riesgo de que regresas del coma y hubieras regresado con muchos problemas y cómo quedas mira los doctores me vieron Adela y este el doctor que me estuvo checando siempre la oxigenación del cerebro y todo me dijo Toño eres el 0, 0, 0, 0, 1 de la estadística o sea esto no es normal que pase me dijo eres el único eres el punto 0, 0, 0, 1 de toda la estadística en general dice te vemos y no lo podemos creer o sea yo te oxigené te cuidamos muy bien pero no sabemos porque realmente los efectos están adentro y cómo te has sentido Toño a ver han pasado dos años pero cómo te has sentido cómo ha sido la evolución no este sí el principio difícil adaptarte el principio es muy difícil la verdad sí es difícil porque empiezas a ver que tu recuperación es lenta lenta pero vas viendo que va caminando que hay cierto progreso exacto no ves que vas para abajo ves que vas para arriba entre la paciencia la fe la familia te van ayudando a que sea más fácil pero sí hay días muy duros muy difíciles porque ya depende de lo que está aquí adentro de ver que se ajusta esos pulmones los medicamentos yo tomaba 22 medicamentos al día ahorita ya solo tomo tres ah fíjate o sea ya eso ya van a ser de por vida pero que bueno o sea ya a mí no me afecta digo si me afecta porque hay unos fuertes que de repente me tiemblan las manos o algo pues sí pero te vas a tomar tres pastillas y vas a vivir doy gracias por las tres pastillas claro ya las traigo ya sé en el momento que me tocan o sea que eso está ya bien puedo llevar mi vida normal puedo hacer lo que hacía antes pero al principio tenía miedo porque lo que más tiempo se tardó en despertar fueron mis piernas y me dolían y además de ahí a yo que no no podía controlar los dedos de los pies entonces sí me preocupaba dije puede ser y no me daban muy buenas noticias entonces decía bueno vamos a tratar vamos para adelante y entonces empezabas a ver cómo venían tu cuerpo a salir o sea decir ahí vamos vamos yo creo que mucho también es psicológico porque yo mandaba mucha fuerza decía voy a tengo que poder tengo que poder y empezaba a mover un dedo y luego otro dedo y luego no sentía pero ya luego empecé a sentir luego empecé a como a mover las piernas yo cuando hicimos la silla de marea hace un año iba en silla de ruedas en silla de ruedas y hoy que ya pasó otro año más ya camino ya no me duven las piernas ya este ya me baño yo solo me visto solo como solo o sea ya prácticamente entré otra vez a mi rutina de poco a poco de mi vida pero con otra manera de ver las cosas una manera de ver el mundo de otra forma a la gente a la vez distinta cuando yo estuve en la primera etapa del COVID que estaba anoche solo sin poder dormir y en esa película vi cuantas cosas pues haces en tu vida y cuáles dices pues esto ya no lo quiero hacer esto si lo quiero hacer y empiezas tú mismo a depurar a quitar tus cosas y luego si también a decir que lástima que en esa parte perdí tiempo a mi me encantaban los eventos sociales tu lo sabes donde hubiera una mujer yo quería estar que la boda de no se quien yo quería estar que en este o sea yo al día me movía por todos esos lados me gustaba y entonces que pasa por este lado está la parte social y por esta parte mi familia que estaba en Miami mis hijos chiquitos y muchas veces me perdí el partido de fútbol de mi hijo la fiesta de disfraces de mi hija y cuando lo ves dices que tanto podía haber valido esto cuando esto es lo más importante si yo pude echar para atrás obviamente sería otra historia pero con esta nueva oportunidad y poderlos tener a ellos todavía bien y tal Toño es mi compañero Toño es mi amigo Toño vive conmigo pegado somos y yo se lo agradezco mucho porque los hijos llega un momento que también quieren hacer su vida y todo y ellos han estado pegados a mi ¿tienes chava? si andas noviado con una niña lindísima buenísima de corazón venezolana y su familia lindísima voy a estar guapísima está muy guapa está muy guapa bueno él dice que sí y si está pero él tiene que decir que sí pero si no lo castigo no es una niña ¿sabes qué pasa? la verdad es que yo sé que suena trillado pero es que la belleza de la gente es adentro si es adentro porque si no te aburres o sea la belleza aburre pero cuando realmente hay algo adentro mira yo estos 30 años que he estado con Carla ahora que he podido valorar lo que significan esos 30 años verlos a ellos la verdad yo soy muy reiterativo en el libro y lo digo de verdad y lo digo siempre la familia es lo único yo es lo único que importa lo más importante si está rota hay que componerla porque yo sé que no todas las familias están unidas pero hay que componerla si hay que componerla hay que decir lo único que tiene uno en la vida es la familia esa es la verdad de las cosas así es Adela cuando yo voltea los primeros que están ahí son tu familia si y hay que fortalecerla hay que de verdad hay que fomentarla hay que despertarse todos los días y abrazarnos y decirte te quiero porque el día que a mí me tocó despedirme con el mensaje ese me di cuenta y dije que tristeza que no pueda yo despedirme como yo quisiera o cuántas veces no le dije a la persona que quiero que la quiero o sea no entonces ahora este proceso me ha hecho estos yo creo que están empalagados porque yo los abrazo los beso los quiero mucho o sea no paran no paran pero es que son cosas que no hay que esperar a que te pase algo para hacer no claro pero sabes que pasa es que damos tanto por hecho y y y es un segundo en el que se puede perder sabes la salud y que nos damos cuenta lo vulnerables que somos lo frágiles que somos frágiles no así es yo a ver tú me conoces hace muchos años yo soy devota de mi familia yo lo sé yo lo sé la verdad yo mis hijos y mis hermanos y yo y cuando mi madre vivía lo mismo no este yo si no soy de eventos sociales y todo eso porque claro yo siempre digo o sea para mí lo que más disfruto en la vida es estar con mis hijos claro por supuesto es lo más importante es lo más importante yo veo mi trabajo y yo creo que te pasa a ti lo mismo y ahorita estás trabajando mucho muy motivado y eso está padrísimo que padre coincidir que padre conocerte que padre platicar tiene muchas ganas de verte muchas yo también y si tengo que ir con Adela a platicar a contarle a hablar a conversar sabes o sea yo siempre he dicho hay que rescatar el arte de la conversación claro es bellísimo porque lo hemos perdido y con esta inmediatez y en todas las redes sociales y siempre aprendemos de los demás muchas cosas siempre aprendes en una plática aprendes mucho mucho siempre aprendes sabes o sea todos nos enseñamos todos aprendemos eso yo lo valoro muchísimo eres una gran persona Adela y tú lo sabes no yo te quiero mucho tienes gente que te queremos muchísimo y eres una portadora de todos estos mensajes porque nos das la oportunidad de platicarlo de contarlo y yo creo que atrás de cada persona hay una historia cada uno tiene su historia cada uno tenemos una historia cada uno y todas todas son importantes son dignas de ser contadas todas son importantes ahora cuando a mí yo me entero que te vuelve a dar COVID yo dije no me chinguen que horror ya me imagino lo que dijeron ustedes no yo si volteé al cielo y dije que pasó o sea ya te habíamos quedado también quedé también quedé no fue un sustote fue un sustote no como no porque mira yo todo el tiempo tengo que cuidarme tomo los inmunodepresores mis defensas tienen que estar muy bajitas siempre si mis defensas suben lo primero que hacen es rechazar los pulmones entonces yo no puedo darme el lujo de que tome vitaminas o sea no puedo tenerlas arriba entonces yo me tengo que cuidar más ya déjate el COVID por una gripita se me convierte en una gripota o algo que no esté bien de la comida me puede caer muy mal y ahí si las cosas se ponen mal entonces pero tú te vas ajustando a eso cuando de repente llega el COVID otra vez ¿dónde estabas? ¿cómo fue? ¿qué pasó? fíjate que yo lo volví a agarrar haciendo más o menos el cálculo en Miami yo iba volando a Dallas y yo tenía una inauguración de un lugar allá que yo ya me había comprometido pero es que yo ya llevaba mi vida normal y en ese viaje cuando llego a Dallas me empiezo a sentir mal me hago una prueba y sale negativa entonces dije esto es una gripa es una gripa este me tocan mis yo tengo que hacer laboratorios ahorita ya una vez al mes antes era acá a semana cada 15 días ahorita una vez al mes y me tocan allá entonces me hago mis laboratorios y aprovecho en el laboratorio para que me hagan la prueba en el laboratorio llego a Miami y recibo una llamada telefónica y me dice oiga este pues mire hablamos de tal lado es para sugerirle que tenga cuidado con su familia y esto y otro porque como usted salió positivo del del COVID entonces pues tiene que tener una serie de cuidados y dije ¿cómo? que salió positivo o sea yo daba que era una gripa horrible porque me tumbó en una cama otra vez calenturas dolores de cabeza o sea igualito los síntomas y cuando me dicen que yo estaba que salió positivo mira por suerte me agarró ya de regreso en Miami que yo ya me sentía mejor o sea ya como que el COVID se fue yo tengo mis vacunas mis refuerzos o sea estaba yo protegido y cuando llegué a Miami ya me sentía bien entonces ya al enterarme que lo tenía pero ya no me sentía bien aligeró el camino pero inmediatamente le hablé a mis doctores y me pusieron una medicina que se le pone a los que estamos inmunodeprimidos y en dos días me quitaron el COVID en dos días es una inyección que es que ahorita mira cuando yo entré por COVID no había nada nada ni vacunas ni medicina nada ahorita ya gracias a Dios no había ni pruebas no había nada era así la prueba te la tomabas te daban los resultados cuatro días o seis días después ¿qué hago mientras? no ahorita la verdad es que eso ha sido muy eficaz las vacunas han dado resultado que eso es lo más importante por favor diles a los contravacunas por favor yo en lo personal en mi familia he tenido no choques sino prácticamente después de que me pase esto pues obviamente lo hablo mucho con ellos y cada quien yo respeto mucho la decisión de cada persona pero si es importante ver hacia adelante lo que está pasando o sea aquí estoy yo hay muchas personas que tristemente me buscan y me dicen hoy estamos en este estás vacunado no con la disyuntiva de me vacuno no me vacuno y muchas personas antivacunas que les ha dado y que tristemente muchos se han ido por lo mismo obviamente y otros han cambiado dicen no no ahora si me vacuno pero bueno ya te dio vos sé es un tema es un tema complicado ¿te ha costado trabajo? si yo no he sido muy mira la verdad es que yo no he sido muy enfático en eso porque yo respeto mucho y sé sé lo que él opina este pero sabes que pasa que Miguel solamente con verme debe pensar cosas que que a lo mejor no dice ¿no? pero yo él me vio yo hablé cuando estaba yo saliendo todavía en el hospital hablé con él en una en una videollamada y él sabe que lo que me pasó entonces pues es difícil ¿no? si es difícil juegan muchos factores muchos muchos factores aparte de de lo que ves ¿no? y yo yo he sido como un defensor de las vacunas porque porque a mí en lo personal me han funcionado y a mucha gente sé que si hay gente que no les ha funcionado y que ha habido claro que lo sé pero son casos que no dan una data ¿sabes? correcto o sea no te vas a arriesgar a que te pase algo como a mí por no haberte puesto la vacuna porque entonces quizá no dé tiempo de hacer nada y este y hoy hemos avanzado pero también es importante Adela que lo comentemos no hay que confiarnos no hay que decir ya lo hicimos ya se acabó esto no 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 esto sigue aquí sigue aquí metido está ahí quizá más bajito pero ahí sigue sí es cierto a veces hay más desinformación que antes pero hay enfermos hay muertos sigue habiendo contagios sigue habiendo entonces yo de repente llevo lugares masivos y veo a la gente como si nada como si nada sí y pues me da miedo y me da ¿tu vida ya es con cubrebocas? sí y no tanto por el COVID por las demás cosas por las otras cosas por lo que pueda pasar pues sí tu sistema ya no me molesta ya no me molesta pero mis hijos todo el tiempo ponte el cubrebocas vas a ir a esto ponte el cubrebocas claro mira y por solidaridad él se lo pone él trae el cubrebocas y yo saliendo de la entrevista me lo pongo y sí me cuido yo creo que debiera ser una práctica o sea yo me di cuenta de tantas cosas durante la pandemia que hacíamos mal que digo guácala ¿no? o sea la neta sí la verdad sí pero es que seguimos aquí o sea tenemos que irnos acoplando a las cosas claro pero te puedes adaptar si esta cosa de aquí me va a evitar que me dé un flu o que me dé una influenza o que me dé un ¿qué más nos da? pues claro te la quitas un rato donde hay lugares muy protegidos muy seguros pero me ha pasado Adela que llego a lugares y me ven mal porque la tengo puesta no sí eso es increíble bueno Toño y mi hijo llegó un señor y le dijo quítate la máscara qué ridiculez no sé qué y Toño pues dijo ¿qué le importa? ¿qué te importa? si el abuso no ¿qué te importa? ahora resulta que los bichos raros somos nosotros somos nosotros claro además tienes que tener respeto hay que tener respeto por los demás claro porque si tú en un momento dado puedes contagiar y el cubrebocas es eso respeto hacia los demás también ándale yo así lo veo te estoy respetando claro déjate tú si yo tuviera algo te estoy respetando que no te vaya a dar a ti claro claro hay que tomar mucha conciencia además también lo pongo en el libro obviamente pues todo lo que tenemos para cuidarnos nuestras herramientas ya cuando llegas a un hospital ya 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 es otro boleto ya es otro boleto oye también pasaste por una obstrucción intestinal algo así horrible cara es que mira después de todo el proceso yo en el coma me tuvieron que como ya tenía la traqueotomía me tenían que alimentar por por el estómago directo y esto causa adherencias y esas adherencias en un momento dado este cuando yo fui tomando mi ritmo normal lo que hacen es que modifican la parte interna del intestino y como que la haz de cuenta que le hicieras un nudo ok y a mi me agarró una noche el día del padre estaba yo en Miami cené bien y tal pero a las 5 de la mañana unos dolores Adela y me asusté porque llegó un momento en que el dolor ya era que le dije a Carla llévame al hospital Carla como tan fuerte era como un retortijón ok pero muy duro hasta que cuando llegué le dije a Carla llévame lo primero que hicieron entrando a urgencias del hospital es ponerme morfina porque ya los dolores ya no los aguantaban me paraba en la cama este hubo un incidente te ponen una sonda en esos casos y entonces tratan de sacar por una sonda todo lo que puedan para liberarte de eso y el enfermero o enfermera que me trató lo puso al revés y en su lugar de sacarlo lo metía entonces se agravó la cosa se puso fea se puso muy fea llegaron mis doctores que por suerte ya están en Miami y entonces me cambiaron de hospital y me operaron y mira yo también que iba con mis cicatrices tengo por todos lados pero sí ahí la libraba y se te hace cuenta que me echaron un machetazo y de aquí a acá y dices no le hubieran por lo menos la hubieran hecho derechita no pero fue una operación muy dura bueno de hecho me dolió casi como el trasplante la recuperación y después como te ponen esos medicamentos que son muy fuertes tú te tardas tiempo en eliminarlos a mí me pusieron mucha morfina y muchos opioides que la verdad al principio eran lo que me hacía sentirme mal te aletargaba no te dan reacciones como de me dan ataques de ansiedad me temblaba mucho el cuerpo pero era el efecto que yo iba eliminando de esos medicamentos que se tarda hasta la fecha hay veces que sí siento las manos que me temen después de todo lo que te metieron a mí me tuvieron que cortar la morfina porque era mucha la que me habían puesto y entonces luego me enteré y me dijeron sabes que ya no teníamos y tuvimos que utilizar otro opioide me pusieron oxicodema no sé cuál que también es igual de fuerte pero entonces ya si no yo me iba a volver inmune a la morfina ya no me iba a servir ya no te iba a funcionar y entonces al bajarla yo ya tenía una carga muy fuerte hablé con el doctor porque yo tenía muchas reacciones y me dijeron pues es parte de ese estás eliminando esa ahorita ya no ya no tengo ansiedad y tu mente súper clara siempre gracias a Dios no me no me te daba miedo eso yo creo sí me daba me daba miedo pero me daban más miedo lo que sentían ellos porque a ellos les dieron a entender que yo iba a regresar con daños que porque era mucho tiempo de coma con la máquina más vale prepararlos que sepan y cuando me vieron Toño y mi hijo me dijo Paz que no puedo creer ahorita todos los días me dice Paz que verte así no puedo creer sí me da muchas me da mucha fuerza aprendo mucho de ellos y se han convertido en mejores amigos es mi brother es mi hijo brother mejor amigo no y fíjate que en el camino y se parecen mucho nada más que le saca unas cabezas unas varias unas varias cabezas es un chavazo le encanta el básquetbol entonces se hizo grandote este pues un chavo pues es mi hijo pero es un buen chavo la verdad es un súper chavo no pues velo al pie del cañón y me da mucha fuerza él me impulsa me da energía me hace papá órale me activa no me deja quedarme es muy fácil que te quedes arrumbado porque dices aquí estoy bien no me quiero mover no quiero hacer y ellos llegan y no a ver hay que moverse hay que hacer esto entonces te vuelves a levantarme y estás teniendo rehabilitación de algo o haciendo ejercicio debería yo te digo no por flojo pero debería tenerla porque avanzo más pero es que he estado moviendo entre Miami entre México Miami porque mis doctores están allá tengo que ir a siempre tengo chequeos y los voy a tener por siempre pero además vivieron ahí sí desde el 2004 yo fui a hacer novelas allá estos chavos llegaron de 4 y 6 años y ya tiene 24 pues sí y este y esto me tenía que pasar allá o sea yo tenía que vivir esta experiencia allá oye por ejemplo cuando viajas y eso o cuando viajabas apenas recuperándote el avión y eso o sea sí me afectaba las primeras veces es que te da miedo entonces como cambia la presión y tú sientes raro no sabes si es tu pulmón si eres tú los cambios normales y los primeros vuelos me costaban mucho trabajo ahorita ya vuelo más fácil ya no tengo la verdad es que ahorita no tengo problema ay qué bueno gracias a Dios no ya me subo al avión tranquilo este no he hecho un viaje todavía muy largo voy a viajes de pues de aquí a Miami Miami o a Los Ángeles todavía no he ido o sea uno de 5 horas no he hecho pero pero hasta ahorita los vuelos han sido muy 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 y te veo muy bien ay gracias qué bueno que me viste ya bien no me hubiera dado pena que me vieras cuando estaba no no me digas eso bajé mucho de peso salí del hospital de 47 sí no no yo vi te digo que vi algo terrible no sé si creo que con el gordo y la flaca ¿no? puede ser ¿qué diste? sí porque con ellos hice varias entrevistas varias entrevistas en vivo y con muchos medios aquí en México yo hacía zooms y el zoom pues me costaba trabajo pero me daba fuerza hacerlo y en los zoom pues mira me tocó hacer esas entrevistas por zoom o por videollamadas y este y ahora ya he tenido la oportunidad de ir a verlos en persona ¿no? sí claro he ido casi me faltabas tú que aquí estoy me dejó al final pero no importa las últimas son las buenas como siempre quiere estar más más ponchado oye y tienes otros proyectos ya en puerta pues sí viene el año con muchas cosas viene con con lo que sigue fíjate que he estado pensando si me gustaría de esta de este libro hacer alguna cuestión visual ok porque yo al final del libro tengo un QR ese QR cuando entras ahí están videos del hospital fotos mías ok y es yo creo que es importante cuando lo vas leyendo y vas yo te voy contando todo que cuando tú lo juntas con una imagen es muy impactante muy impactante tú te lo imaginas pero a la hora que lo ves realmente tengo videos cuando empecé a caminar que dices wow y era yo un pelito y entonces va acompañado de la narración pero sí veo que las imágenes sí complementan claro la historia claro entonces creo que en esta historia hay muchas cosas que dar y sí me gustaría hacer algo bonito algún tipo de un documental o una película algo que algo que me sirva para para enfocar el ok el testimonio y lo que hay de mensajes sí me gustaría nos están empezando a llegar historias maravillosas para producirlas este de casos reales y de cosas muy fuertes bonitas ok y yo me he vuelto selectivo o sea sí quiero hacer cosas bonitas quiero que cuando tú las veas digas ay qué padre mensaje o qué padre historia voy no es que vaya en contra obviamente pues hay pues hay muchos géneros pero también hay un grupo que le gusta y le interesa las cosas así lo que la medicina va evolucionando este afianzar mucho la fe mi fe me despierto todos los días con ese con esas ganas y ahora vas a misa todos los domingos cuéntame un poco cómo ha cambiado esto cambio cambio mi rutina yo todos los días al despertar lo primero gracias a dios y gracias a mi donador y pido por todos o sea hijos primos hermanos sobrinos cuñados por todos y este y después de eso empiezo a mi vida normal y por las tardes como toño es el que está ahorita muy 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 pegado este o rezamos por la tarde o él si está yendo a misa casi todos los días este va todos los días este y yo lo que sí no perdón es el domingo el domingo si voy a la misa y doy doy gracias y me he encontrado una no rutina pero si me he encontrado esa experiencia de que ya sé que el domingo voy a ir que me ilusiona mucho ir o sea he encontrado muchas cosas dentro de mí que me hacían falta me hacían falta porque de que sirve que vayas al templo o a la iglesia si vas a pensar qué vas a comer o qué te vas a poner mañana no sirve de nada tienes que ir a realmente a lo que tu fe te llama tienes que ir a eso o sea es un encuentro ese momento es un encuentro con Dios pues tienes que aprovecharlo porque tampoco es muy grande entonces esa hora que pueda durar la misa para mí es muy importante y los mensajes y todo y luego vivo la verdad vivo muy pegado a mi fe porque porque me hace sentir muy bien Adela me hace sentir fuerte me hace sentir seguro y al compartirlo me me emociona o sea lo siento adentro ¿me entiendes? es esa ¡ah! esa energía y este y estoy convencido que que hay un ser supremo que a todos nos nos rige convencido eso si te lo puedo decir y este y y vaya que si vaya que si a uno nos toca más que a otros tener esos encuentros pero a los que nos toca más pues nos gusta compartirlo claro hay que abrir una puertita nada más y ya que pase lo que tiene que pasar y Toño tú esta rutina de ir a misa todos los días es a raíz de lo de tu padre empezó justo antes ah justo cuando llegué de la universidad que de hecho por eso empezamos a rezar todos en la pandemia ah ok y justo con lo de mi papá fue la primera vez que tuvimos que practicarlo y ahí ya nos cambió nos cambió todo nos cambió la vida pues si me da mucho gusto me da mucho gusto que los jóvenes porque junto con Toño se han ido metiendo a su Instagram y entonces lo empiezan a seguir y te das cuenta que hay muchos jóvenes que tienen esa necesidad ay que bueno para meterse en lo bueno sí no créeme que hay un movimiento juvenil importante claro que la gran mayoría ahorita está pues está en otras cosas pero yo creo que poco a poco los mismos jóvenes tenemos tienen una época cada momento donde donde están buscando es una época de búsqueda y ahorita yo ver a Toño a esa edad y tan entusiasmado porque si fuera algo que le costara trabajo no sería igual sí claro pero si es algo que lo hace feliz porque yo lo veo de repente hace sus ayunos que los ayunos son fuertes y los hace pero es de verdad lo veo pleno cuando hace esas cosas porque está fuerte y digo wow qué fuerza y entonces al transmitirlo vienen otros jóvenes y entonces están uniendo están juntando y yo creo Adela que si persistimos y si insistimos que se junten para lo bueno sí mira está muy triste lo que estamos viendo hoy en día y yo creo que tenemos que poner nuestra aportar nuestro gran alma de arena y estar ahí este no es que tengamos siempre nosotros la razón pero sí vamos a lo mismo es la experiencia que nos ha tocado vivir la que podamos es algo bueno pero además este es algo bueno no 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 estás invitando a la gente a algo bueno ¿sabes? la fe Adela nos hace mejores personas en todos los aspectos nos ya sabes nos pone como en el lugar decir pues no hagas esto no hagas esto no hagas esto ¿por qué? porque es para estar mejor para ser una mejor persona y hoy necesitamos ser mejores personas estamos en una sociedad agresivísima violenta nos faltan valores nos falta esa fuerza nos falta creer en algo creer en Dios para que lo pensemos por lo menos dos veces antes de quitarle la vida a una persona como si fuera un insecto o sea la que sea pero tienes que tener fe tienes que tener fe tienes que creer en Dios tienes que algo que te motive a no hacer las cosas a saber que si lo haces trae consecuencias sí claro y hoy ves en la televisión cómo se matan entre o sea uno que está luchando y luchando y luchando por vivir y otro que la vida aquí no vale más de Dios entonces no sabes qué cómo me ha ayudado platicar contigo hoy para porque hay cositas que se van quedando atrás pero luego en estas pláticas las vuelves a jalar y esta plática me ha ayudado a como a me acordé de esto y lo decimos qué bueno es una plática muy linda muchas gracias Adela a ti Toño querido a ti mira vamos a correr ahorita al bosque Toño echar dos kilómetros es justo algo que te quería preguntar ¿te cansas? un poquito ahorita todavía sí un poquito un poquito sí yo no quiero abusar no 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 pero no por esto o sea me canso si de repente camino muchísimo y por la altura de México sí siento de repente me falta un poquito aire pero no como antes es más esto es mejor que cuando antes del trasplante sí claro pero pero sí me canso o sea todavía no hombre sé que me queda un camino todavía o sea si puedes en las tardes descansar un rato y así ¿lo haces? sí sí lo hago sí trato de dormir bien porque ya me di cuenta que dormir bien largo me recupero ayuda ayuda mucho entonces trato de organizarme ahorita con lo del libro estoy muy movido pero hay veces que el cansancio no se siente cuando estás haciendo lo que quieres cuando estás haciendo lo que te gusta y lo que quieres te caes después un martín pero ya después ya nos arreglamos sí pero ahorita estoy estoy en esa etapa en la etapa de qué bueno me da un gusto enorme eres una reina la verdad te queremos mucho Toño de hace muchos años yo lo sé que coincidíamos en algunos lugares en televisión en la chamba siempre ahí le gustaba porque era un grupo que coincidíamos amigos que todavía son nuestros amigos a mí me da una ilusión enorme de poder volver a ver a mis amigos y a todos los quiero hay un amigo en especial que estuvo muy pegado con sobre todo con mi familia conmigo que tú lo conoces que es Eugenio López ¿cómo es Eugenio? Eugenio se ha portado y por eso lo digo porque se ha portado sufrió mucho bueno lloraba con Carla se pegó a mis hijos estuvo todo el tiempo con mis hermanas con mi mamá como otro hermano y yo siempre que puedo lo digo porque realmente los amigos juegan un papel importantísimo o sea los amigos están incondicionalmente al lado tuyo y están empujándote y ayudan a mi familia que en esos momentos necesitan a alguien de allá afuera que les diga aquí está una mano más y mira mucho tendría que dar una lista enorme pero esto me ha ayudado Adela estas amistades y poderlas volver a reencontrar y comunicarnos es un regalo o sea yo la verdad ahorita con este tiempo disfruto mucho verte son regalos de verdad son cosas maravillosas o sea verte ahorita es como si nos hubieras visto hace sí sí claro pero la vida es tan chingona que la vida es maravillosa que luego se nos olvidan los momentos que son chingones y es que ¿sabes qué? la vida hinchada siempre me hace lo mismo ya tiene ¿a quién mataste? déjenlo ahí este ¿das cuenta que la vida son momentos? son momentos está hecha de momentos yo creo que en momentos en experiencias en ¿no? en compartir este momento se queda para siempre y cuesta barato es gratis es gratis hay que disfrutar la vida la verdad que sí hay que oler las cosas hay que probar las cosas no comértelas por comer siente lo que te estás oliendo huele lo que estás oliendo ve lo que estás viendo o sea que vamos así como burritos y no nos damos cuenta y lo tenemos todo ahí y ahora que yo soy muy perceptivo y digo no a ver espérame ahora sí quiero ver hijo encontré muchas maravillas o sea desde que despiertas hasta que te duermes todo tiene sentido todo a tu alrededor ¿no? todo tiene sentido el que sea no importa nada más estamos vivos eso es lo más importante ya nada más por eso y yo quisiera brindar contigo por eso algún día yo sí me voy a tomar un tequilita un tequilita un tequilita con Adela es muy rico sí sabe muy rico te quiero mucho yo también a ti Toño querido salúdame mucho a todos a tu familia que bueno que vi a Carla tu hija tu familia política que yo los quiero muchísimo la verdad los adoro a todos qué triste que pues Miguel esté pasando por lo que está pasando pues sí hombre mira Dios sabe Dios hace todo todo tiene cuando vienes a ver al final todo tiene un porqué ¿no? este pero mire yo los veo están sanos están bien pues sí la vida sigue tenemos que estar pues sí y supongo que tú hablas con Miguel sí claro claro bueno a mis suegros los veo seguido estamos cerca las cosas van muy bien o sea que digo yo te decía que me encontré a Miguel hace poco sí lo encontré en París sí está muy contento y está en otras cosas pero está bien está sano que es importante y este y cuando hay un problema los problemas son para resolverlos sí claro y ahorita pues están resolviendo que eso es lo importante tratar de resolverlos para que se terminen yo no creo que haya un problema excepto la muerte que no se pueda resolver entonces todo tiene un proceso ¿no? para eso están los problemas para resolverlos son cosas en la vida que hay que afrontar y tirar para adelante y seguir y es el caso de una familia bellísima la verdad es que mira mis suegros ahorita que me das la oportunidad del licenciado ha hecho tanto por México tanto porque le nace no porque tenga una agenda política un interés no es que lo tiene en su ADN él nació ahí adentro él nació en eso y él se desvive yo lo vi en Veracruz trabajar las campañas su cumbre de negocios era para levantar a México todas las labores que hicieron cuando la línea aérea estaba activa pues habían más de 7500 familias que vivían del trabajo de esa compañía y es una pena que haya desaparecido porque tanta gente se quedó y era gente que estaba muy contenta y era importante para México tener esa opción de conectividad y de muchas cosas pero volviendo a la vida del licenciado un ser maravilloso entregado a México y tú lo sabes sí, sí, sí la última vez que los vi a tus suegros fue creo que en la última cumbre de negocios que nosotros fuimos a transmitir allá y ellos estaban y ahí ahí te vi ahí nos vimos ahí nos vimos antes de la pandemia y nos abrazamos y no con el gusto de vernos nadie sabe lo que va a pasar mañana es increíble increíble pero aquí estamos aquí estamos estamos bien y seguiremos hasta que Dios quiera y ojalá nos dé la oportunidad que allá nos podamos encontrar otra vez sí, pero antes aquí porque mira hasta aquí hay que vivir el momento yo lo que digo es vamos a vivir el momento vamos a aprovecharlo todos tenemos por qué estar aquí sin duda y si el destino te pone una pareja dile ahí está mi amiga ya se tardó ahí me avisa ahí me anábalas cuando se te aparezca te lo prometo pero pues el genio ahí les encargo a los dos Toños ahí está escribiendo todo ahorita para que no se nos olvide nada exacto no, con mucho gusto te quiero mucho Toño amo verte verte bien verte con ganas porque se pueden perder si uno sano y bien y la chingada dice ya ya estoy cansada y ve nomás te quiero te quiero mucho te quiero igualmente muchas gracias puras cosas buenas que van a venir igual igual ojalá para todos gracias 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 a todos gracias que padre 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 Gracias por ver el video.